Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les traigo una nueva actualización sobre mi canal. Como saben, mi canal se trata sobre misterios, sobre conspiraciones, sobre videos de terror, sobre fantasmas, sobre cosas paranormales, sobre teorías, sobre misterios. Pero bueno, el día de hoy les traigo una actualización sobre un nuevo tema de lo que va a tratar mi canal. Y es que ya les voy a estar trayendo una nueva sección en donde les voy a estar trayendo temas más generales. Les voy a estar trayendo noticias, nuevas noticias que vayan saliendo sobre cosas, como por ejemplo pueden ser cosas sobre noticias generales, sobre películas nuevas, sobre temas que vayan saliendo, temas que sean tendencia. Les voy a estar trayendo este tipo de temas, curiosidades, cosas, información nueva. Ustedes ya se imaginarán qué tipo de información. Esto para llegar a públicos más nuevos, para llegar a públicos más generales. Les voy a estar trayendo toda esta información nueva, una nueva sección de información. Les pongo un ejemplo que si ya pasó tal cosa en tal sitio, pues yo les voy a estar trayendo cosas medianamente importantes, cosas del mundo en el entretenimiento. Como por ejemplo ahorita el siguiente video que toca es un tema sobre el mundo del entretenimiento. Que como tal no es un tema de misterio o de conspiración o sobre cosas paranormales, sino más bien un tema de entretenimiento. Eso es lo que les quiero decir, que les voy a traer videos de entretenimiento, temas sobre entretenimiento. Que creo que les puede interesar esto para llegar a un público más amplio aquí en YouTube. Y bueno, pues eso es todo. Les quiero hacer una última recordatorio. Que ustedes pueden pedir los videos que quieran si se unen al canal. Les voy a hablar de los beneficios. Se pueden unir por tan solo 3 dólares. 3 dólares se pueden unir al canal. Ustedes van a poder pedir los temas de los cuales quieren que se trate en mi siguiente video. De lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren que se hable de alguna caricatura, de algún programa en especial o de algún tema en especial. De eso se van a tratar mis siguientes videos. Además de esto, se les van a responder todos sus comentarios que ustedes hagan sin falta. Y por si fuera poco, ustedes van a ser mencionados antes de que inicie el video. Esos van a ser las 3 ventajas. Además de tener unos pequeños emoticons y emojis personalizados. Por solo 3 dólares se pueden unir y obtener estos beneficios. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que se unan. A mucha gente le ha gustado este servicio que ofrezco. Y bueno, pues eso sería todo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre esta nueva temática añadida al canal? Si te gusta o no te gusta, tus comentarios siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el video, dale like, activa las campanas de notificaciones. Y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.